Lo que le vais a contarte a su tío es muy grave. Sí, así lo haremos, sí. Yo, si no os importa, me gustaría contárselo yo. Me parece bien. Al fin y al cabo os habéis criado como hermanas. Gracias, caridad. Pero me gustaría saber por qué Beltrán mató a Tito y a la hermana de Manuel. Claro. Verás, Tito y un amigo suyo tuvieron un encontronazo con Marisol, la hermana de Manuel. Un encontronazo. Sí, fue cerca de la cafetería en la que trabajaba. Ellos dos estaban... estaban haciendo algo que no debían. Entonces ella les recriminó. Hubo un forcejeo, se golpeó la cabeza y pensaron que se había muerto. Entonces Tito llamó a su padre. Pero cuando llegó Beltrán se dio cuenta de que no estaba muerta. Y entonces Beltrán hizo lo que mejor sabe hacer. Exacto. La mató. Le inyectó heroína para provocar una sobredosis. Madre mía, pero... pero eso es horrible. Sí que lo es, sí. Sí, por esa razón mandó a Tito a Londres con su madre, para quitarlo de en medio. Pero Tito volvió y vivía atormentado por la culpa. Y pensó en ir a declarar a la policía. Pero Beltrán se enteró y entonces acabó con él para que no lo hiciera. Ahora entiendo lo mal que lo ha tenido que pasar la familia de Manuel. Muchísimo. A mí me habría gustado que abren mi trabajo y meterlo en la cárcel y que se pudra por todo lo que ha hecho. Pero el atentado en el centro social lo ha precipitado todo. No te preocupes porque Beltrán acabará en la cárcel pronto. Y volveremos a estar juntas. Sí. Bueno, yo me voy. Cuídate mucho, ¿eh? Os llamaré cuando llegue a Barajas y cuando aterrice. Pero vamos, sin falta. Ten mucho cuidado, ¿eh? Sí. Te vamos a echar mucho de menos. Y yo a vosotras. Vamos. Vamos. Vamos.